La gente de TV, siempre apurada. Apenas termines de grabar el rock en televisión, tenés media hora para cambiarte. Si querés poner nuevas canciones en el espectáculo, tenés que ensayar. Y este teléfono es una catástrofe. Siempre da a cualquier lado. Hola, hola. Si no fuera por mis tres hijos que tengo que mantener, estaría tranquilo en casa. Se dice que usted es supersticiosa. ¿Yo? Para nada. ¿Qué siente al cantar en un estadio lleno de espectadores? Es una emoción indescriptible, fantástica, excitante. Es algo al cual todavía no me he acostumbrado. Y sobre todo para una mujer, es fantástico. María, María, María Aunque estés lejos, siempre estarás aquí Porque tú te has quedado dentro de mí Yo canto por el mundo, María, María No, 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 queridos señores, yo esta canción no la canto. Bueno, aquí, si alguien puede decir no, soy yo. Sigamos con el piano. Vamos, rápido, por favor. Pero vamos, adelante el piano. Escuchemos bien esta canción. Y yo voy a decidir si va o no va. Puedes marcharte si sientes que ya no me quieres Puedes dejarme si piensas que no eres feliz No te preocupes por mí Que me defiendo sin ti Puedes marcharte que yo sin tu amor sé vivir No, 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 no Yo esta canción no la canto, no me gusta No me juego la reputación para hacerte favores Adiós Bárbara Bravo, es fantástica Es fantástica Hola gente Cuidado Es un viejo secreto mío Yo tengo en la cabeza una frase que me da vuelta Desde que era una niña Estoy segura que si encuentro un hombre Que un día me la diga Yo me enamoraré de él Pero no ha sucedido hasta ahora No sé por qué te estoy diciendo todo esto Es lindo lo que decís Sobre todo que me lo digas a mí Aunque En el fondo no nos conocemos Yo siento como que te conozco desde hace mucho tiempo Yo también tengo la misma impresión ¿Y cuáles son esas mágicas palabras? No te las digo También porque no las recuerdo Pero estoy segura que Si un día Me las dijeran Sucederá alguna cosa Voy, voy, stop Bueno, ahora vamos a hacer algo distinto Pero siempre en el mismo estilo Siete, ocho Giro, cielo, cielo, infierno 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 Hola, ¿cómo estás? Bien Bien Pero parece que Merina te tomó la palabra Me está haciendo trabajar como un burro Me doy cuenta Te encierra con llave la oficina No te he visto más ¿Por qué? ¿Me estuviste buscando? Oye Debo decirte algo Cuando estuvimos hablando en el bar Posiblemente te habré parecido Un poco extraña No No, al contrario Todo me parece muy lógico No sé si lo que dijimos Tuvo algún sentido Para mí solo tiene un significado Bueno, Bárbara Comenzamos el ensayo Vamos, chicos Vamos, todos Vamos, por favor Te estamos esperando Se acaban mis pequeñas vacaciones Me tengo que marchar de Santa Fe Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa Mi corazón se queda en Pedro P Pedro, 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 P El mejor de todas, Santa Fe Pedro, 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 P ¡Cómo te uniré! Esto no es un cuerpo de baile Esto es un desastre ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Es increíble Yo no comprendo de veras Pero ¿qué está haciendo? Él lo llamó Ponga la cortina enseguida Como estaba antes Vamos Rápido Sí, sí Vamos, señor ¿Qué espera? No sé, no comprendo Estoy cansada He trabajado todo el día Quiero quedarme en mi camarino Sola, tranquila Y descansar Sí Y no quiero tener A ninguna otra persona ¿Está claro? ¿Entendió? ¿Comprendido? Sí Menos mal que terminó Bravo ¿Y usted cómo entró? ¿Pero qué tiene que limpiar ahora? ¿Por qué tiene que limpiar ahora? Por favor, señora Apague ese ruido, por favor Que no puedo ni hablar Señora ¿Puede apagar esta máquina infernal, por favor? ¿Me escucha, señora? Por favor Señora Déjeme descansar, por favor ¿Pero qué hace? Señora ¿Me voy a saltar? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hace? Señora ¡No! Medina, Medina Voy a llamar al director ¡Otra vez aquí! ¡Mira, lo mato! ¡Váyanse! ¡Por favor! ¡Por favor, váyanse! ¡Y cierre la puerta muy fuerte! ¡Ay! Pero mira qué día hoy Sin creer Por favor ¿Puede cerrarme la cortina? Gracias, muy amable Muy genial De verdad, gracias Se le cayó la cortina Pero no se preocupe Déjala como está A mí no me importa nada ¡Latino! Leggito roncoñando en el alma ¡Latino! Con un sueño que nunca se apaga El calor de los labios unidos Como un solto sonrisa de amigo ¡Latino! Un ritomo bebido en la mano Que convierte al extraño en el mar Un saludo invitando al camino La palabra de amor de un latino ¡Ese baúl es mío! ¡Ladrones! Sí, ladrones ¿Cómo se habrá dado cuenta? Nosotros somos ladrones de todos Y más cuando hay una chica linda ¡Ah, sí, eh! ¡Toma! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡No! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Apúntate! ¡Vamos! 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 Uno, dos, tres Ponte de pie Que el día está llamándote Vamos, alta, correza Que este día no es normal Que este día no es normal Que este día no es normal ¡Bravo! ¡Ah, usted quiere pagarme! ¡Ja, ja! Muy bien Muy bien, cómo no ¿Y cuál es su respuesta? ¿Mi respuesta? ¡Mi respuesta es esta! Aquel que tú llamas Mauro Es en realidad el príncipe Mauricio Karagorgevich Mi nieto ¿Qué? No me abandones Hazme el favor Abáñame con tu amor Estoy alta, basta ya Necesito un buen amor Y lo voy a conseguir Necesito el amor Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decirtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy